Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial para instalar R y RStudio en Windows 11. Vamos a comenzar por instalar R, que es el lenguaje de programación básico que necesitamos. Luego vamos a instalar unas herramientas que se llaman RTools, son exclusivas de Windows y se necesitan para poder después instalar algunos paquetes especiales en R, que son muy útiles, sobre todo, por ejemplo, si estás tomando o piensas tomar alguno de los cursos de programación que ofrecemos en la página de BioFreelancer, pues muchos de los paquetes para hacer gráficos bonitos van a necesitar que tengas instalado RTools. Y por último, vamos a instalar RStudio, que si ustedes de nuevo han tomado nuestros cursos, saben que es un programa para programar en R. Vamos a comenzar por abrir nuestro explorador favorito. Yo voy a abrir aquí Edge, que no es mi favorito, pero es el que está. Y vamos a buscar R Project Download, R Project Download, vamos a buscarlo en Google. Y nos va a salir aquí la página de erproject.org, la abrimos y una vez dentro, voy a hacer un poco de zoom, una vez dentro, vamos a localizar aquí donde dice Getting Started, viene en el último enunciado, To Download R, le damos clic aquí donde dice Download R. Luego nos va a mostrar los diferentes lugares donde podemos descargar, le damos al primero, cero cloud, cloudrproject.org, y nos va a ofrecer, voy a hacer zoom, nos va a ofrecer las diferentes descargas, le damos en Download R para Windows. Y luego aquí le vamos a dar donde dice base, vamos a descargar el R base, el lenguaje base. Y por fin nos va a mostrar este link que dice Download R 4.4.1. A la fecha de hoy, esta es la versión más reciente, si tú estás viendo esto después, puede que el número haya incrementado, pero este es el instalador que debes descargar. Le damos clic, va a comenzar la descarga, esperamos a que termine. Y una vez que terminó la descarga, voy a abrir mi carpeta de descargas. Aquí está el instalador R 4.4.1, le doy doble clic. Windows me pregunta si confío en el instalador, le doy que sí. Y después lo pueden instalar en español, pero yo sugiero que lo instalen en inglés, este es el lenguaje de programación. En programación es más fácil encontrar respuestas a tus errores que aparecen cuando está en inglés, entonces lo voy a instalar en inglés, sugiero que hagan lo mismo. Le damos aceptar. Y vamos a confiar mucho en esta instaladora, así que le vamos a dar siguiente, y a todo le vamos a dar siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Y vamos a esperar a que termine la instalación. En caso de que tarden mucho las instalaciones, yo voy a estar acelerando el video a unas 20 por 40 por veces la velocidad. Así que tenle paciencia a tu computadora si no va tan rápido como lo estás viendo en el video. Y listo, ahí terminó de instalar el lenguaje R. Le vamos a dar en finish. Podemos cerrar la carpeta de descargas y de hecho, si van a su escritorio de Windows, van a notar que ya apareció por ahí un icono que es el lenguaje de programación. No lo vamos a abrir, solo quería mostrárselos. Vamos a continuar con la instalación de Rtools. Para ello, vamos a ir otra vez a nuestro buscador y solo por hacerlo de cero, vamos a buscar de nuevo Rproject Download. Nos va a mandar a la misma página de rproject.org. Le damos clic. De nuevo localizamos la línea donde dice Download R y le damos clic. Escogemos otra vez la opción de cero cloud. Y si fueron perspicaces, le damos clic aquí en R for Windows. Y si fueron perspicaces en el bloque anterior, aquí abajo es donde está el instalador de Rtools. Le vamos a dar ahora Rtools. Y vamos a instalar la más reciente. Si tú tienes la versión más reciente de R, pues lo correcto es instalar también la versión más reciente de Rtools, que para el día de hoy es 4.4. Le damos clic. Y aquí hay un poco más de palabrería. Ubicamos la sección que dice Installing Rtools.44. Y por aquí, aquí donde yo lo tengo es en el tercer párrafo, dice Rtools. Se puede instalar. Y aquí nos dice Rtools.44 Installer. Lo está marcando en azul. Le damos clic aquí. Y esperamos a que concluya la descarga. Ok. Ahí ya terminó la descarga. Voy a abrir mi carpeta de descargas. Y ahí está el instalador de Rtools. 44. Le damos doble clic. Nos va a preguntar si confiamos en Rtools. Sí. Sí confiamos. Y de nuevo le vamos a dar siguiente a todo. Siguiente. Siguiente. Instalar. Vamos a esperar a que termine la instalación del Rtools. Y listo. Con eso habrá terminado la instalación de Rtools. Le vamos a dar clic en el botón Finish. Cerramos las descargas. Cerramos nuestro explorador. Y vamos a la última parte que es Instalar RStudio. Que ahora sí es el programa que nos va a dejar programar en R. Y para eso vamos a buscar ahora RStudio Download. Le damos Enter. Y nos va a mandar a la página oficial de RStudio. A esta es a la que tenemos que entrar por favor. Entonces en este caso me está mandando directamente ya a RStudio Download. Pero pueden llegar por diferentes formas. Yo le voy a dar clic a esto. Donde ya directamente me dice descargar. Nos va a mandar. Esta es la página oficial de la empresa Posit. Que son quienes llevan RStudio. Voy a abrir el home de Posit solo para que lo vean por si llegan por otra forma. Y le vamos a dar clic donde dice Download RStudio. Este botón sote azul. De nuevo estoy en Posit.co Download RStudio. Y vamos a darle clic aquí en el botón que dice RStudio IDE. Download RStudio. Aquí abajo en este botón sote azul. Nos va a mandar a la página de descarga. Si bajamos lo primero que te pide hacer es instalar R. Pero nosotros ya lo hicimos. Así que vamos a hacer lo segundo que pide que es Install RStudio. Le vamos a dar clic a este botón sote azul. Descargar RStudio para Windows. Y vamos a esperar la descarga. Mientras espera la descarga les recuerdo que si ustedes van a la página de biofreelancer.com van a poder encontrar un par de cursos si quieren aprender a programar en R. Tenemos bastante material para aprender R. Si se van a esta sección de cursos en videos van a encontrar R para principiantes y R intermedio que es nuestro curso más reciente. Que es de hecho el para el que estoy actualizando estos tutoriales. Van a encontrar ahí algunas clases de programación en R utilizando datos Pokémon. Entonces si están buscando cómo aprender o practicar su R. Aquí les dejamos materiales. En la sección de ahorramas van a encontrar algunos paquetes donde pueden acceder a todos los materiales por un muy buen precio. Vamos a regresar a la carpeta de descargas a ver cómo vamos. Ya terminó de descargar RStudio. Vamos a abrir mi carpeta de descargas y vamos a buscar el instalador de RStudio. A mí me tocó el 202404. Le damos doble clic. Nos pregunta si confiamos en el instalador de RStudio. Le damos que sí. Y le vamos a dar siguiente a todo. Siguiente aquí. Siguiente. Instalar. Y vamos a esperar a que esto termine. Puede tomar algo de tiempo en tu computadora. Ten paciencia. Y listo. Ahí terminó de instalar RStudio. Le vamos a dar clic en el botón terminar. Vamos a cerrar la descarga. Vamos a cerrar el explorador. Y vamos a buscar aquí en la barra de búsqueda de Windows nuestro programa que acabamos de instalar. Que es RStudio. Y ahí ya les aparece instalado RStudio. Aplicación. Le damos clic para abrirlo. Mi computadora está un poco lenta. También hay que tenerle paciencia. Ahí me está abriendo mi RStudio por primera vez. Me va a preguntar qué versión de Windows de R quiero utilizar. Si ustedes siguieron este tutorial desde cero les va a salir la opción de 64 bits. En otro video me mencionaban que solo les aparecía la versión de 32 bits. Si ese es el caso pues no pasa nada. Escojan la de 32 bits. A mí de hecho solo me está dejando la de 64. Más reciente. Vamos a dejar esa opción seleccionada. Y le vamos a dar clic en OK. Y listo. Ahí me abrió mi RStudio. Nos va a preguntar si queremos mandar los reportes. Le doy que sí. Una empresa confiable. Y si se fijan aquí ya nos dice esto que ven es RStudio. Y nos está diciendo que la versión de R con la que está trabajando es la 4.4.1. Y esa es muy reciente. Y listo. Con esto tú ya tienes instalado R y RStudio para poder aprender a programar. Si te veo en algún curso de los que damos en BioFreelancer de programación en R. Pues ahí te estaré enseñando a hacer algunos análisis chidos y algunos gráficos chingones. Y nada. Espero que les haya servido esto. Nos vemos en clase. Bye. Bye.